Tú fuiste el primero que dijiste, voy a hacer el plató dentro de la redacción. Nos dieron mucho dinero para hacer un invento tecnológico diferente, que es lo que nació aquí con los nuevos informativos. Y además se comunica la redacción con el presentador, con el comunicador, todo integrado. Sí, además te sentías arropado porque era tu equipo con el que trabajabas. Cuando pasaba algo, veías vibrar la redacción. Y ahora te vamos a enseñar la pantalla que ha sido ya la segunda revolución, esta que pusimos en pie a todos hace cuatro años. Una ventana al mundo y que se pongan de pie y que expliquen y que utilicen mapas. En el año 1998 empezamos a hacer la modernización. Todos los que vinimos aquí, vinimos con una gran ilusión y con todo nuestro trabajo, 24 horas si fuera necesario. Encontramos talento y lo sumamos. Y a partir de ahí ha sido evolución, evolución, evolución. Que yo ahora digo evolución casi ya con R, porque es revolución. Bueno, el resultado de los informativos evidentemente es muy serio, pero claro, nos pasa cada cosa. Después de tantos años, los compañeros son algo más que colegas de trabajo. Hay muy buen ambiente. Hola, damas y caballeros. Hoy les presento las noticias de hoy. Sí, me dijo que no quiere saber nada con el periodismo, está estudiando medicina. Y me decía, cuando me vayáis, qué mal me porté. ¿Qué pensarán allí? En esa televisión de cuando yo era niño. Digo, no te preocupes, que estuviste hasta gracioso. Ya lo han visto, lo van a volver a ver. A duras lágrimas, las penas. A duras penas, las lágrimas. A marcar sus cachas, sus casas y sus coches. Estos comentarios que hacemos aquí, eróticos, festivos. Josh Cruny está en España. Dejamos atrás el entusiasmo de Olga Viza por esta crónica y nos vamos a las previsiones del tiempo. Había una sana competición entre Matías, Susana, Olga y yo, porque Matías era el más gracioso de todos. Un tiempo espero que corto. Cuando vuelva, habrá un miembro más en su familia. Y el equipo se ha querido estirar. Y toma, te regala este extraño artefacto. Qué detallazo, padrino. Pues el puente vibrante no va a eclipsar a nuestro puente colgante y segura. ¿Eclipsará? Sí, sí, lo he dicho bien. Belleza, encanto e inteligencia. Cualidades que también pueden ser dirigidas a otras personas. En fin, me ha dejado sin palabras. Y la verdad es que lo pasamos luego en grande, ¿no? Además, cada día se nos ocurrió una cosa nueva. Julio Iglesias es padre ya de siete hijos y la mayor tiene 29 años. Ey. ¿Quieres añadir algo más? No, enhorabuena, enhorabuena. ¿Quieres cantar? No. No, que se estropea aún más el tiempo. Yo me lo digo muchas veces. Matías, no lo estropees al final. Fíjese en vez de la cartera, con la prisa, lo que me he echado al bolsillo. Todos nos exponemos al ridículo. Hoy, más que otros días. Hubo una etapa en los informativos en la que yo estaba especialmente suelto, podría decirse. En la segunda radio de este país, en Onda Cero, al primer toque a las 12. Gracias, José. Ah, no te atragas. Bueno, bueno, tranquilo. En unos segundos, la previsión del tiempo. Nosotros nos hemos reído de nosotros mismos con todo eso. Incluso este año hemos terminado levantándonos todos y haciendo un baile. Chicos. Sí, sí, sí. ¡Arriba! ¡Arriba! It started with a whisper And that was when I kissed her And then she made my lips hurt I can hear the chit-chit Take me to your love shed Mama's always got a backtrack When everybody talks 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 Me Si, son las cosas, ya sé, se las hemos comprado Hasta la próxima. Adiós. Adiós.